Hola Mario, si, muy contento con la noticia que tuve hace un tiempo, fue una linda sorpresa La verdad que con Silvio, el juguario nuevo, me enteré de esa noticia Al principio fue por Facebook, una broma, algo de broma y algo en serio fue Para mi fue broma, pero después me concretamos con Silvio Y me dijo que a él le gustaría que yo esté estando asistente para los topos Así que después me dio mucha alegría Porque sé que pude compartir con los chicos, que tengo muchos amigos en el equipo Y aparte que Silvio me conoce a mí de 9 o 10 años, más o menos Bien, ¿ya tuviste la presentación formal con el equipo o todavía no? Eh, todavía no, me dijo Silvio que a fin de mes ya me van a dar una bienvenida Y bueno, contento porque voy a tener un aprendizaje Yo lo tomo así como primero aprender, porque soy el presidente de entrenador Y una vez que aprenda, trata de sumar para el equipo Bien, ¿cuál va a ser tu tarea específica dentro de la seleccionada de básquetbol silencioso? Y mi tarea va a ser planillar, scouting, también tener un vínculo más cercano con los jugadores En cuanto a la comunicación en lengua de señas Porque también me capacité hace un tiempo para comunicarme en lengua de señas Como para tener un acercamiento más, porque ellos tienen mi... Además seguramente servirá para afianzar el grupo, generar otro tipo de vínculo Sí, creemos que va a ser un vínculo más cercano a mi edad Como vamos a compartir, digamos, muchos pensamientos en común Sería ese, sería como un nexo entre el técnico y yo con los chicos ¿Pensabas que cuando comenzó este año vas a estar participando de un mundial? No, la verdad que no, también fue un progreso a nivel deportivo Si bien yo soy jugador también, pero estar vinculado a la selección argentina A todo el mundo le gusta cuando empieza un deporte Es la meta de cada uno, así que estar en la selección argentina Fue increíble, fue sorpresivo y muy contento me puse Ariel, como siempre, muchísimas gracias Te deseamos como de Anfunense todos los éxitos Bueno, muchas gracias Mario